El dato que somos con una vez de Elkner, pues en esta ocasión como es tremendo, pues estamos en un video de Survival Games aquí en Cubecraft Y estamos aquí, o sea ya tenemos espada, ya tenemos varias cositas, así que nos lo vamos a poner rápido Y nada pues, antes de comenzar el video, o sea, ya comenzó obviamente el video, pero pues empezando el video quiero decirles la meta de suplex para este video Y para seguir subiendo Survival Games, van a ser 60, a ver si llegamos, si están viendo este video y quieren más Survival Games Si les gusta esta modalidad, pues ya pueden ir dejando su like, que se agradece bastante y yo se los agradezco de todo corazón, ok Así que, pues la mejor forma de agradecérselos es seguir trayendo esta modalidad, muy suculenta, ¿no? Así que pues nada, ahí lo dejo, 60 super likes y sigo trayendo Survival Games, ok Bueno, ahora sí nos vamos a enfocar en la partida, es la primera vez que traigo Survival Games ya después de un buen tiempo O sea, ya tenía bastante tiempo, yo creo que meses sin subir, sí, 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 meses, meses Exacto, así como se las cuento, ok, ese vato se escapa de nosotros, que ya no sé jugadores, nada más, what the fuck, que rápido Bueno, bueno, esta partida tampoco es que tenga mucha gente, ¿no? Eh, voy a intentar ir por ese vato, que se nos escapó, eh, ahora, ¿no? Eh, y vamos a intentar ganar esta partida, eh, sería un buen inicio, es la primera partida del día Y yo creo que no estaría mal, ok, se quita Ok, ok, este vato tiene que morir, ¿por qué? Ok Vamos a hacerle un buen combo ¡No! Que no le podemos pegar, ¿qué dices? O sea, eso, eso no, eso no es normal, vato A ver, corre ¿Es en serio? ¿Por qué? Ay, Dios ¿Es en serio? Vamos a hacerle un buen combo No Que no le podemos pegar, ¿qué dices? ¿Es en serio? ¿Por qué? Ay, Dios Kubelag es real Kubelag es real Acaban de ver lo que pasó Primero no le podía pegar Y luego Me voy corriendo Para poder tomarme la gapel Y poder hacer otro intento Y que pasa Pues me regresa en el tiempo Otro lag, otro lagazo Primero lagazo de que no le puedo pegar Y luego lagazo de que Me regresa en el tiempo Kubelag es real o no Kubelag es real o no